Hola amigos, ¿cómo están? En esta sesión del entretenimiento, les informamos, sobre el famoso productor mexicano, Juan Osorio. Quien compartió este domingo, fotografías, e incluso un vídeo donde se le ve en el hospital. Su pareja, confirmó que se encuentra en recuperación. Estas son las imágenes, que compatió en Instagram. Pronta recuperación, para nuestro querido, Juan Osorio. Gracias por ver el video.